Ahora vamos a enviar voces colpecer rápidamente con un cuchuso Vamos a enviar caminos de Michoacán de nueva cuenta para mi compa Toño Olguín Ahí le va el celudote con un cuchuso Continuamos, enviamos, y dice Carito, donde te haya, por quien te andarás paseando Y siento que no me engaña, por eso que ando buscando Vengo de tierra rejana, lo más Doña Lidia, no el saludo Por ti preguntando Me dieron razón que andaba en las tierras Michoacán Y de la piedad me acabas conmigo del aguacana Me dieron cuando pasabas por sal Mala y nueva historia Caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Si sabes en dónde está, por qué me la están donando Díganle que ando en sabayos vivo A Ciudad de Hidalgo Te seguiré buscando en estas tierras tan bellas Oye, al día, al día, al día Díganle, al día, al día Díganle, al día Díganle, al día Y si saco a la vuelta Ya está sin ganar, morena Ya me sueño acariciando Y si saco a la vuelta Carita morena A una familia a buscarte Acabo de perderla Remediar mis males Pascualo y Ruidas, Caral También Año de Rosales A ver si logro encontrarte Para Remediar mis males Caminos de Michoacán Caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Si sabes en dónde está Porque me la está alegando Díganle que ando en sabayos vivo Pasión a Hidalgo Música ¡Adiós!